Aquí está mi negro querido, te canté esa canción porque sé que a ti te gusta bastante, sé que te ministra y dije, te voy a sorprender, pero lo traigo aquí a ti para después no tener compromiso con los otros. ¡Ay, pastor! Ya mira la gente, que es el gigante. Va de ahí, pero mire Don Manu y Manuel que están aquí pidiendo el gigante. ¡Ah! Ahí está conectado. Señores, reciban con todo su corazón a alguien que queremos tanto, que admiramos tanto, que Dios ha hecho una obra poderosa, es parte de nuestro ministerio. Cielos Abiertos y es muy querido por nuestra familia, por nuestra casa y por todo el ministerio. Y más, sé que este país te quiere bastante por tu gran calidad de persona, por ese gran ser humano que eres y también por lo talentosísimo que eres. Y es un orgullo que seas dominicano y que pertenezcas a nuestra familia, la familia de la fe. Nuestro querido Tony Seixapil con nosotros. Bueno, la verdad que para mí es una honra estar compartiendo este momento tan especial con mi hermano, mi amigo y el pastor de mi familia. Nuestro amado y querido y respetado Marcos Yaroide. Un abrazo fuerte también a nuestra querida pastora Laura. De verdad, muchas bendiciones para ustedes y que Dios los siga usando de la manera que hasta ahora los he estado usando para el reino de los cielos. Estamos muy felices, de verdad, de que la gente conozca de la grandeza de Dios, de las cosas bonitas que Él ha podido ir haciendo, como usted dijo, en este ser humano. Eso es. Mira, la gente quiere saber porque alguien me estuvo escribiendo. Mira, yo no sabía que Tony era cristiano, porque la gente ya tiene fijado de que un cristiano es alguien que se aparta de todas las cosas del mundo, que ya uno no lo vuelve a ver más, que ya no sigue trabajando en sus talentos o en sus dones o su profesión. Entonces, muchos tienen esa confusión y yo quisiera que tú le digas a la gente los años que ya tú tienes sirviendo a Dios junto a tu familia y cómo llegaste al Señor. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, realmente yo empecé desde niño. Es decir, yo vengo marcado desde el vientre de mi madre a la edad de 11, 12 años. Yo empecé cantando, haciendo coro y tocando guira en tabernáculo en mi barriada querida Villagüena. Ah, exacto. Empezamos ahí y me recuerdo cuando estaban esos, esos himnos, esas alabanzas, alabaré, alabaré, rico de agua viva. Y oye, yo emocionadísimo, como siempre, fajado con mi güira. Me recuerdo que una señora, doña Ana, era que siempre nos iba, me iba a buscar a mi casa y le decía a mi mamá, doña Milagro, présteme a Tony, me puedo llevar a Tony. Entonces ella hacía como un trencito de los muchachos y nos llevaba a la iglesia. Y yo disfrutaba realmente estar en ese momento ahí adorando a Dios. De verdad que sí, desde niño he sido un amante a las cosas de Dios y he sido muy, muy respetuoso. Entonces ya a medida que vamos creciendo, empiezo al lado de mi casa, vivía el coreógrafo, vivía el coreógrafo de, de musiquito. Me recuerdo como ahora, musiquito. Pero cuando él primero tocaba güira con Aníbal Bravo, él se llama José Armando. Ahora reside en la ciudad de Nueva York, muchos años. Y entonces de musiquito pasa a la orquesta de Zafiro. Me recuerdo Zafiro cuando lo fue a buscar ahí al lado de mi casa, que llegó en eso de Onda Aprelio. Eso fue una locura. Todo el mundo, Zafiro en su momento, con toda su cadena y toda su cosa. Ya usted sabe cómo se puso ese barrio ahí, ese calle donde yo vivía, en Amarco Jadón. Bueno, entonces siempre yo estaba al lado de él. Él me escuchaba en mi casa practicando mis instrumentos de percusión. Él me decía, mira, Tony, sigue ahí que tú tienes mucho talento. Tú vas a llegar, tú vas a llegar. Y yo le estoy hablando de 12 años, 13 por ahí. Y realmente eso me empezó a abrir el apetito de empezar a tocar en orquestas seculares. Y él mismo empezó a poder darme la oportunidad de yo codearme con esos grandes músicos y esos grandes artistas de los años 80. Bueno, entonces ahí, ¿qué le digo? Toda mi adolescencia, hasta la adultez, estuve trabajando con grandes agrupaciones, grandes artistas, grandes músicos. Y realmente llegué a mi cometido como percusionista. Logré estar en la agrupación que todo músico quería estar, como fue la orquesta de Ramón Orlando Valoy. Sí, la internacional. Claro, la orquesta internacional. No era cualquier músico que pasaba por ahí, ese era el sueño. Y logré eso. Pero uno siempre tiene planes y Dios tiene otro. Realmente yo pensaba que, bueno, hasta aquí llegué. Pero Dios tenía los planes de, espérate, que tengo cosas mayores para ti. Y así mismo fueron. Y así mismo se ha dado el caso. Porque yo nunca pensé realmente estar en la posición que estoy representando el país entre uno de los mejores ponentes, gracias a Dios, de nuestro país, la salsa. Y eso solamente estaba en los planes de Dios. Eso nunca pasó por mi mente. Entonces, usted sabe, al uno llegar, pastor, en este mover de la fama, es como cuando usted llega a un restaurante. Usted llega a un restaurante y le dan la entrada. Cuando le dan la entrada, si esa entrada le da una indigestión, inmediatamente el plato fuerte a usted no le va a llegar. Eso hace Dios con nosotros. Cuando Dios te empieza a tentar con la bendición o entregarte el plato fuerte, que es llevarte a la tierra prometida. ¿Verdad? Entonces, si tú no tienes el comportamiento debido con la entrada y empieza a no saber administrar bien la entrada, Él dice, bueno, pues no te voy a dar el plato fuerte porque te voy a perder. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó conmigo cuando llega a este éxito de manera repentina. En el 2000, 2001, yo debutó como figura ya en la salsa. Esto fue algo apoteósico realmente. ¿Por qué? Porque aquí no había, si la salsa no era negocio, y entonces esto fue un boom. Cuando salgo con el estilo mío de vestir, la línea musical, fue una cosa increíble. Gracias a Dios, hasta ahora nuestro país está disfrutando de un momento importante en la salsa de tantos buenos exponentes que han surgido. Eso lleva a una situación difícil en mi matrimonio, a hacer cosas desenfrenadas realmente. Y usted sabe todo lo que arrastra esto de la fama, si uno está respirándolo, ¿me entiendes? Mucho alcohol, muchas damas, muchas relaciones que son nocivas para uno. Y uno, en ese momento de la bulla, gente diciéndole cosas, que esto eres esto, que esto eres lo otro, y uno viendo esas cosas creíbles, entonces más daño le hacía a uno realmente a la familia. Entonces, ahí empezó la esposa mía a buscar la ayuda, consejeros de la conducta emocional, se acercaba a pastores, a cualquier, dondequiera que yo entendía que podía alguien darle un consejo. Ella, entonces, se abrigaba con esas personas, y yo seguía en mi mundo, llevándome mi mundo por delante. Realmente, entonces, Dios te va dando gabela, y dando gabela, y dando gabela. En el momento que Él entiende, entonces te va a dar tu balón. ¿Qué pasa? Que un día, unas amistades mías, que tengo muchos años con ellos, estaban pasando por un momento difícil. Y yo me recuerdo que ese día yo me estaba, cuando yo no estaba tocando, yo lo que hacía, pastor, era que me, siempre tenía un compartir. Cuando usted está en el clímax de su carrera, en un momentum, difícilmente usted puede estar en su casa. Cuando usted está libre, difícilmente puede estar compartiendo con su familia, siempre hay un compartir con amistades. La cuestión es que no está en la casa. Y entonces, me recuerdo como ahora, que esa persona me hace la llamada, y cuando me hace la llamada, dice, ah, mira, Tony, ¿tú crees que tú puedas venir a mi casa? Que tengo una célula en mi casa. Yo me sorprendo, porque esa persona nunca me había hablado de Dios. Y realmente, cuando escuchaba que se tocaba la palabra Dios, para él era como que le hablaban de algo malo. Y yo realmente, pastor, me sorprendí cuando él me dijo así. Y yo tenía un compartir. Y yo le dije, yo te llamo más tarde, pero me chocó bastante eso, pastor. Y lo que hice fue, que tumbé el compartir que tenía. Y dije, espérate, hablo con mi esposa, y le digo, vamos, a donde fulano, que me está llamando, que tiene problemas en el hogar, que necesita el apoyo de nosotros. Pastor, y cogimos para allá, y cuando llegamos, encuentro a la pareja, uno en una esquina del mueble, y la dama en otra esquina. Poderoso. Y digo yo, y entonces, ¿cómo es la cosa? No, pero, y no, no, yo no vine aquí, para, yo vine aquí fue para que ustedes se arreglen, vamos, vamos a ver si dejan esta situación. Y por aquí, sí, yo una vez, como tengo la confianza con ellos, y entonces, me dice él, no, pero Tony, mira, 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 tú no ves, yo tengo rato hablando con ella, y ella no quiere esto, mira cómo está en esa esquina. Entonces, yo empiezo a hablar con ella, a mi esposa, mira, fulana, bájale un poquito a esta situación, por aquí, por allí. Bueno, en eso que estamos ahí, pastor, llega una persona, que es muy conocida en el medio, y es un tremendo locutor, y llega con su hija, y cuando llega ahí, yo me sorprendo, y digo, oh, y que entonces aquí me dice, no, bro, yo vengo a, a tratar de mediar con la situación que está pasando en este hogar, y eso, y además, y me dice el amigo mío, por él el pastor, Tony, y tú no lo sabías, digo, no, porque estoy hablando de una persona que también pasó por lo mismo, por la misma situación mía, de que le llegue esa fama, ese éxito repentino, y él no estaba preparado, y entonces, hubo una turbulencia terrible en el hogar también, eso, lo lleva, a que se convierte, en busca de Dios, bueno, es pastor, andaba con su hija, y, me dice él, se examinó, qué bueno verte aquí, dándole el apoyo a tu hermano, a tu hermana, pero, ahí te escucho, que tú estás promocionando una canción, que, todo se lo debo a él, tú estás saliendo en todas las, en todas las planas, de los periódicos, te están dando portada, y estás buscando de Dios, digo, yo siempre, he tenido a Dios mi corazón, me dijo, qué bueno, qué bueno, y, y, y la canción que grabaste, que, cuál fue, digo, todo se lo debo a él, de Marcos Yaroide, me dice, wow, tremenda canción, me dijo, mira, no sé, pero siento en mi corazón, que quien te puede pastorear a ti, si tú no estás visitando la iglesia, es Marcos Yaroide, wow, yo entiendo, yo entiendo que ustedes dos, pueden, pueden, pueden hacer química, me hubiese gustado pastorearte, pero, realmente, y le dijo a mi esposa, busquen a Marcos Yaroide, porque, yo sé que, siento una afinidad entre ustedes, y cuando eso yo, y, sí, sí, una cosa, y cuando eso yo a usted no le, no le conocía, no había tenido la oportunidad de, de verlo, como uno dice, face to face, y, y sucede, que, después de ahí, entonces, mi esposa, sigue visitando la iglesia, invitándome, yo le decía, no, vete, 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 que Dios sabe, en el momento, que me va a llevar a la iglesia, pastor, y pasaron tiempo, pasaron tiempo, y ella siempre se iba, llorando, y yo cogía mi, mi vehículo, me iba por ahí, ya usted sabe, ya dame mi trago, hacer, hacer mis cosas, mi compartir, y ella se iba siempre con mis hijas, pero lo más león que yo tenía, era, ya estaba visitando, la iglesia, del pastor, Marcos Yaroide, y la pastora Laura, cuando ustedes estaban, en la 27 de febrero, allá en el club, en el club, mayorista, de mayorista, el club de mayorista, ella, ella, Ibi se sentaba ahí, después, ella me contó, que ella Ibi se sentaba ahí, y tranquilita, y que, el Espíritu Santo ahí, le daba palabras, que ella decía, wow, eh, yo tengo la fe que, él va a venir aquí a la iglesia, algún día, y un día Dios, lo usó a usted, y, en una de sus prédicas, ya, me hizo esa anécdota, y dijo, que, se desató una palabra, en el momento, y, dijo, mira, esa, tu mujer, que está pasando, por este momento difícil, con tu matrimonio, por aquí, ya usted sabe, y ella dice, que se rajó a llorar, iba todo el camino, en su vehículo, llorando, y, ya usted sabe, yo llevo en la madrugada, y me acuerdo, y ella, recibió esa palabra, y se, se agarró esa palabra, realmente, eh, sucede que, un día, me, me voy al gym, temprano, a trabajar fuerte, porque yo siempre, enfocado en mi gym, eh, cuidar mi imagen, para darle una, una buena imagen, a, 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 a mis fanáticos, conmigo, ya usted sabe, entonces, dice Dios, yo voy a tener que, remeñar la mata, para que tú, tú tengas que poner la vista en mí, ¿me entiendes? Y eso, y así mismo lo hizo, pastor, pero también, todas las oraciones, todas las rodillas, como mujer sabia, que estaba dando mi esposa, llenaron, tuvo, tuvo, tuvo su, su cometido, ¿no? Gracias a Dios, entonces, eh, lo que sucedió fue, que cuando salgo del gimnasio, óigame esto, pastor, una cosa, muy misteriosa, salgo, como a las dos y media, una, y algo de la tarde, que es en el momento, cuando el sol está terrible, en nuestro país, un solazo terrible, me recuerdo, cuando me despido, en Checha, con los muchachos, nos vamos mañana, y que, bien, cuando me monto en el vehículo, pastor, usted sabe qué pasó, como estaba en el sol, bajo los cristales, y es, para que salga el caliente, empiezo, inmediatamente, con un frío en el cuerpo, wow, si, me entra un frío, pastor, terrible, me entró un, ese frío, matándome, y, yo digo, y qué me está pasando, desde el pie hasta la cabeza, yo andaba solo, entonces, cuando me entra ese frío, así mismo, el pie, derecho, mi pierna derecha, que es donde está, el acelerador, de mi, de mi guagua, entonces, me empieza a temblar, esa, esa sola pierna, se me descontroló, por completo, esa pierna, y yo decía, wow, qué está pasando aquí, entonces, me empiezo a asustar, eh, yo dije, aquí, algo no anda bien, y yo, nada más decía, Dios mío, cómo arranco, del parqueo, donde yo estoy, en la calle 19, en Alma Rosa, pastor, imagínese de Alma Rosa, usted coger para la, para el Ensancho Sam, es mucho lo que hay que correr, y yo me decía, yo me decía, Dios mío, ayúdame a llegar a mi casa, ayúdame a llegar a mi casa, yo, en medio, del momento difícil, que estaba viviendo, yo me decía, padre, ayúdame a llegar a mi casa, eh, no permita, que nada malo, me suceda en el camino, y yo iba, ya usted sabe, ahí, 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 conmigo, pidiéndole, adiós, con todo, era, y donde yo veía, una oportunidad de acelerar, la guagua, la aceleraba con todo, desesperado, por llegar a mi casa, bueno, gracias al Señor, llego a mi casa, y toco la bocina, pam, 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 y, la, la persona que teníamos, en ese momento, eh, trabajando en el servicio, de la, de la casa, ella sale, quita los candados, rápido, pero, no soy yo, que estoy guiando, pastor, yo llegué a mi casa, literalmente, moribundo, wow, si, 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 yo llegué moribundo, a mi casa, cuando llego, pastor, a mi casa, eh, le digo a la señora, que estaba en ese momento, le digo, eh, doña, por favor, como un poco de agua, me siento en el mueble, eh, me quito los tenis, y me recuesto, del, así, del espaldar, digo, eh, doña, estoy malo, me siento mal, eh, desde que salí, que me, de allá del gimnasio, pastor, yo sentía la cabeza, que se me iba inflando, se me iba inflando la cabeza, y toda la parte, eh, aquí, como, como uno dice, la nuca, yo la sentía, como que me la, como que me la habían soplado, como una vejiga, y un zumbido, sentía un zumbido en la cabeza, uh, era una cosa terrible, como, entonces, a medida que, esa, yo tenía esa, eh, estaba turbado, así, se me iba, yo me iba desconectando, pastor de la tierra, Dios mío, sí, me iba desconectando, iba perdiendo como el juicio, eh, en poca palabra, el cerebro, se me quedó en blanco, wow, en blanco, se me reseteó, y, yo no sabía, eh, nada de lo que estaba hablando, yo le dije a mi esposa, en ese momento, llego ya del trabajo, le dije, eh, eh, estoy malo, y, 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 entonces, me entré como en pánico, también, porque me asusté, porque nunca había vivido esa situación, entré en pánico, yo le dije, méteme a la bañera, corre, por favor, échame agua, eh, y en ningún lado, estaba tranquilo, pastor, me metían en la bañera, en la bañera, era una cosa terrible, entonces, yo también, yo le decía a ella, esto no, esto, esto no me da a mí que algo, en lo que yo podía hablar, yo decía, esto no es algo normal, Dios mío, sí, yo decía, esto no es normal, entonces, mire, la misericordia de Dios, cuando Dios tiene, un propósito, con un, con un ser humano, la lógica, la lógica, lo que manda es, en un momento así, fue lo que ellos hicieron, mi esposa, el, el padrato de ella, la mamá, corran, vamos a llevar a Tony, para el médico, eso fue lo que manda, la lógica, pregúnteme, pastor, para dónde fue yo, dije, una persona moribunda, y sin saber, lo que estaba pasando, para dónde yo dije, que me llevaran, para dónde el pastor, Marcos Yaroy, yo dije, lléreme para la iglesia, yo le dije a ella, oye como yo le dije a mi esposa, lláame a la iglesia, que tú, que tú, no está visitando, y la iglesia, que ella estaba visitando, era la iglesia, del cielo abierto, oiga que cosa, pero, cuando ella, me lleva, a, cuando dice, corre, corre, y el padrastro, porque mi esposa, se descontroló, y entonces, lo que hizo fue, que le dio, el vehículo, al padrastro, y ella, él cogió, y ahora, dámelo, mi hija, ven, y me montaron, cuando me montan adelante, que, el sillón, lo recuestan hacia atrás, yo, voy, 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 estoy malo, estoy malo, pastor, nada de vehículo, cuando íbamos cruzando, ya usted sabe, del San Chosama, a donde está la iglesia, Núñez, de Cáceres, un tapón, a esa hora, un tranque terrible, no había nada, pero le voy a decir algo, mire lo que, mire lo que sucedió, misteriosamente, yo, me dicen, me dicen, y mi esposa, me iba agarrando por aquí, me decía, estate tranquilo, estate tranquilo, porque yo llevo, una desesperación, una angustia terrible, en el vehículo, entonces me dice, estate tranquilo, que ya estamos llegando, cuando nos metemos, por el tour, pastor, que estamos, ahí mismo ya, llegando a la iglesia, ahí se arma, un terrible tapón, que no se movía, llegando ahí mismo, ahí mismo, al semáforo, de donde está la iglesia, Dios mío, y cuando yo, boca de agua no se mueve, entonces, me ataca la desesperación, pastor, me ataca, y una cosa, y quería, quería despegar los manubios, me quería, y algo me decía, tírate de la guagua, tírate de la guagua, unas cosas, unas voces, trabajándome, terribles, en la mente, y yo decía, y entonces la esposa mía, me tenía agarrado, el padrastro, me tenía que ir por la pierna, mi hijo, piensa cosas positivas, piensa, hablándome cosas, pero yo iba, un horibundo, en el vehículo, sucede que, cuando, él desesperado, bueno, cambia el semáforo, cuando doblamos ahí, pastor, que hacemos, una U, para entrar al parqueo, cuando llega el parqueo de la iglesia, que yo veo el parqueo, es como cuando usted, está muriéndose de la sed, y ve un vaso de agua fría, wow, eso mismo yo sentí, como, como llegué al lugar, ¿me entiendes?, llegué al lugar deseado, me dicen, mira, ya llegamos aquí a la iglesia, ya tú, veis, plan plan, que abren la puerta, cuando me llevan agarrado por los brazos, lo más, lo más, lo más misterioso, fue algo que usted me comentó a mí, de que, en ese momento, no era, no era de costumbre, de que estuviesen ahí, los intercesores, la gente fuerte de la iglesia, y, es decir, ustedes tampoco, entonces, que fue como, no sé, eso fue, eso fue algo de Dios, ahí estuvo la pastora, estuvo usted, estuvo, estuvieron las personas, de intercesión, la diosidencia de Dios, porque yo recuerdo, que estamos, recuerdo, que estamos, una obra social, y alguien nos había quedado, de llevar algo, y, ya era incluso, hora de nosotros, recoger a los niños, a la escuela, y, algo, no sé cómo, nos detuvo, en la iglesia, y cuando, a mí me dijeron, ahora mismo, acaba de llegar alguien, y parece que necesita administración, yo incluso le dije, al grupo de administración, wow, vamos a ver cómo lo hacemos, porque ya casi, tenemos que irnos, y, y recuerdo, que no teníamos, en esos días, quien nos buscara, los niños a la escuela, y cuando me dijeron, mira, aquí tenemos a, a Sexapil, y a su familia, que vienen con un problema, yo recuerdo, que dice, wow, solamente Dios, nos pudo retener a nosotros acá, a esta hora, y no es coincidencia, que estemos todos juntos, y aquí es donde nos enlazamos, exacto, cuando, entonces, cuando yo entro a la iglesia, que, que, es decir, ahí yo me, yo me recuerdo, que ya hice, yo me caí, y perdí el sentido, me dicen, eh, ustedes, que, a mí se me metió una fuerza, una cosa, empecé a hablar, una cosa rarísima, y a batallar en el, en el suelo, y ustedes batallando, ahí, y como que, la voz mía, se me transformó, como, como, como si me puso, como que si fuera, como una, una, una voz como de terror, eh, que ahí fue que ustedes pudieron, entonces, identificar que había, que había magia negra, que había cosas feas, hechicería, y, realmente, cuando despierto, al rato, nunca se me olvida eso, desperté en lo, en la pierna de usted, eso nunca se me olvida, usted, me tenía haciéndome así, en la cabeza, como, cuando el padre agarre al hijo, y, 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 y me entiende, entonces, ahí, me estaba, tranquilo, 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 esto, y yo ahí volví, me dormí, un rato, wow, y, de ahí salí, cuando me paro en las puertas, siempre me recuerdo, pastor, que viví esa experiencia, cuando, miro hacia allá, hacia la izquierda, miro hacia la derecha, eso, hay que vivirlo, para, eh, eh, poder entender, lo que yo voy a decir, es como cuando usted, yo, es como cuando usted llega, a un lugar nuevo, y lo que está respirando, como un aire, un aire fresco, como que, gloria a Dios, y que le, 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 le demontaron, de, de arriba, una ton, una cantidad de libras, toneladas de libras, y yo, salí, yo me sentía como caminando, yo le decía a mi esposa, yo me sentía como flotando en el aire, flotando en el aire, pastor, yo me sentía, y yo iba, yo iba, hablando tantas cosas en el vehículo, después yo decía, wow, y, y tenía, muchísimas cosas ahí, que, que se tejían en mi mente, de, de la grandeza de Dios, que yo nunca, he dudado de la grandeza de Dios, desde niño, eh, pero, iba como cuando, a un niño, le dejan, el juguete deseado, yo iba, sumamente emocionado, feliz, eh, yo dije, wow, pero y esto es así, y ya usted sabe, como yo iba, sumamente emocionado, eh, tenía compromiso, esa noche, me recuerdo, en las patronales de Moca, eh, que cuando, me dio todo eso, yo pensé que, digo, bueno, hoy yo no voy a poder tocar, esa noche yo toqué con una energía, increíble, pastor, esa tarima yo, me la comí, al doble o al triple, de como todo el mundo sabe, cuando yo subo a una tarima, me, me comí esa tarima, pastor, entonces, eh, eh, cuando venimos en la carretera, en la madrugada, venimos entonces contando, digo, Dios mío, guau, y qué era lo que querían hacerme a mí, y yo te sabe, veníamos tratando el tema, digo, no, pero Dios es grandioso, y, eh, no, no, le pido a él que me dé el poder, para no despegarme más de él, y seguir, eh, su paso, y yo te sabe, sumamente emocionado, entonces, eh, de ahí, sigo entonces mi promoción, del tema, todo se lo debo a él, usted, eh, y yo nos desconectamos, ahí en ese tiempo, pues, cada quien, usted por, con su, con el ministerio, con su carrera, y yo bregando, y yo con mi promoción, de todo se lo debo a él, y el disco, y el disco por encima, y el disco por encima, y, y, y entonces lo que me gustaba, era que donde yo estaba tocando, la gente con una, una mesa VIP, llena de whisky, de, de champaña, ¿sabes? No me dé el todo, se lo debo a él, digo, oh, pero fresco, que, digo, ¿cómo va a ser? Entonces, los músicos, también se emocionaban, mis músicos decían, y se miraban uno, uno al otro, y decían, oh, pero oye, oye esa gente, lo que están pidiendo, pero y cómo es eso, están bebiendo, y están pidiendo, todo se lo debo a él, y cuando el tema, yo lo marcaba, que empezaba a cantar el tema, se bajaban a llorar, y llora, y llora, y llora, y yo, wow, y este disco, oiga, me se dedicó, yo que me identifico, tanto porque, lo grabé, porque, es un tema, el cual yo, le muestro, cada día la gratitud, que siento, a Dios, realmente, por, por todo, por todo, por regalo de la vida, y por todo lo que ha hecho, en mí, en mi familia, y es el tema, con el cual me identifico, bueno, entonces, cuando estamos ahí, en la promoción, y para acá y para allá, digo yo, un día le digo, Ramón, Ramón hablando, yo quisiera grabar ese tema, ponerle la voz, al disco con Marco, me dice, bueno, cuando eso, usted estaba, como siempre, porque todo el mundo, tiene que saber, que una de sus plataformas, más fuertes, es Puerto Rico, y digo yo, wow, Dios mío, tengo un tipecito, que no veo, que no veo a Marco, es como, como hago, me dice, mira a ver si tú lo consigues, porque ya casi estamos, sacando la producción, digo, hablo en ese tiempo, con Juan y Nelson, que estaba yo firmado, me dice, muévete sexa, a ver si tú lo consigues, al cantante, para que grabe el disco, sería un éxito, bueno, ahí, ese día, salgo del estudio de grabación, de allá, de la Isabela Guiar, de la Isabela Guiar, salgo de allá, y cuando cruzo el puente, que yo vivía en San Chosama, esto es la Venezuela, en la Venezuela, esquina de las Américas, y, yo voy moviendo el dial, del radio, voy con mi esposa, y, y me recuerdo como ahora, que usted estaba en el programa, Gózalo, de Carlos Alfredo, usted acaba de llegar de Puerto Rico, y, 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 y lo tenía usted en una entrevista, especial ahí, entonces, cuando ya yo estoy llegando a la casa, digo, Jenny, a mi mujer, digo, pero, ese, oye, oye lo que dice, el Carlos Alfredo, señores, eh, vamos a comerciales, mantenga la sintonía, porque ya, queda poquito, ya estamos llegando al final, eh, de esta entrevista, sumamente especial, que hemos tenido con, eh, este gran adorador, Marcos Charoy, le digo, ¿quién? Jenny, corre, digo, digo, óyeme, tú me vas a disculpar, yo sé que tú tienes que llegar a tu trabajo temprano, porque, es hora de almuerzo, pero, yo me voy a devolver, porque esta es mi oportunidad de agarrarte, hombre, y, hice así, y, me devolví en la Venezuela, ahí con las Américas, y cuando le pisé, pisé el acelerador de ese vehículo, íbamos volando bajito, y me agarró un tapón, ahí en el elevado, me recuerdo yo, digo, Dios mío, pero, 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 pero qué cosa, eh, qué malicia del enemigo, digo yo, digo yo, pero, padre, yo sé que yo lo voy a, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr, y si, y iba positivo ahí, óyeme, cuando yo vi una brecha, que pude sacarle a algunos vehículos, lo que volví, pisé, me, me acuerdo que le dije a mi mujer, tírate, tírate, córrate, vamos, vamos, cuando llegamos, subimos, a la emisora, y llegamos a pura vida, y cuando llegamos allá, ahí, precisamente, usted se estaba despidiendo, en el lobby, se estaba despidiendo en el lobby, de todo el mundo, cuando yo llego, ahí ya, así me ve, y nunca me voy a olvidar de eso, algo que caracteriza, a nuestro, amado pastor Marco, su sencillez, siempre afable, esa, esa forma amena, cariñosa, que usted siempre ha tenido, con todo el mundo, y desde que me vio, me dijo, oh, la sexa, me trató como, mil años que nos teníamos conociendo, digo yo, wow, digo bueno, digo yo a mi mujer, digo, mami, estamos bien ya, está en frío, digo ya, digo mami, estamos bien ya, entonces, ahí usted, usted hizo así, y dijo, eh, sexa, qué, qué placer verte, oye, pero me dicen que, que tú estás por ahí, como que grabaste mi tema, y todo el mundo, me dice, que fue una, que quedó divino, digo, bueno, estamos enamorados de este tema, y de verdad, hemos logrado un buen trabajo, espero que a usted también le guste, eh, lo que hemos hecho con su tema, me dice, dame un, dame un tiempecito, para despedirme, hablar algunas cosas aquí, bueno, ahí usted se queda con Carlos Alfredo, con Doña Mildre, y bueno, entonces, ahí yo espera, espera un ratito, ahí usted viene, pam, 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 habla, lo que tuvo que hablar, me dijo, ven, vámonos esa pila, ahí bajamos, me recuerdo yo, y usted andaba ahí con su bulto, y todo su swing que le caracteriza, y entonces, me dice, eh, eh, dime ahora, digo, mire pastor, eh, mire Marcos, yo quiero, que por favor, me dé la oportunidad de grabar este tema, eh, con usted, realmente, eh, esto va a ser, un paro, entonces usted me dice a mí, wow, eh, pero se dice, dile que yo no he cantado salsa, yo soy baladita, le digo yo, le digo yo, no, pero Marcos, usted es tremendo cantante, usted es tremendo cantante, olvídese, que usted va a cantar salsa, yo sé que sí, y la va, y lo va a hacer bien, y me dijo, tú crees, tú crees, usted me dijo así, yo le dije, claro que sí, vamos, vamos, vamos para allá para el estudio, motívese, eh, que el tema está sonando bien en las radios, y ahora, cuando usted le ponga a la, que yo lo lance también con el dúo con ustedes, vamos a explotar con este disco, entonces, ahí usted me dijo, eso fue un martes, nunca se me olvidé, entonces usted me dijo, oye lo que tú vas a hacer, el jueves, ponga el estudio para la tarde, me acuerdo yo que así mismo lo hice, salí contentísimo, me fui para mi casa emocionado, llamé a Ramón Orlando, llamé a la disquera, digo, óigame, conseguí al cantante, a Marcos Yaroy, le estoy diciendo a Ramón, y adiós todo el mundo, bien positivo, el jueves, eh, lo llamé, eh, y usted de una vez me dijo, claro, eh, estoy ahí, puntual, a la hora, ¿qué hora es? Me acuerdo como ahora, grabamos como, dos, algo, tres de la tarde por ahí, y, óyeme, cuando yo lo vi a usted, yo supuestamente emocionado, usted demostró, el talento que Dios le ha dado, lo llegó, y, y, un par de cositas, como, ¿me entiendes? No tenía, no se había adaptado, o nunca había cantado salsa, pero cuando lo hizo así, vino, y bajó la gracia divina de Dios, y la puso en la guiana, digo, bueno, como decimos aquí, metimos mano, metió mano, digo, bueno, es bueno que toda esa gente, que se ha conectado tarde, sepa que estamos hablando con, Tony Sexapil, nosotros lo conocemos como, Tony, es el nombre de cariño, pero la gente lo conoce artísticamente, como Sexapil, y, Tony estuvo contando, hace un rato, de que, la manera en que llegó a la iglesia, fue a través, de algo que se apoderó de él, que era una fuerza del mal, y la gente que, hoy día no hay que tomar, mucha explicación, para que la gente entienda, que como hay un Dios, hay un enemigo también, conocido como, Satanás, bíblicamente también, y había una fuerza del mal, que nosotros pudimos descubrir, cuando te estuvimos ministrando, porque, al llegar a la iglesia, llegaste muy bien, pero de momento, inmediatamente nosotros salimos, de la oficina, y fuimos al área del templo, cuando los espíritus, que te estaban poseyendo, en ese momento, nos vieron a nosotros, inmediatamente, te lanzaron al piso, cambiaste la voz, estábamos como, era increíble, que las personas, que estaban ahí, en ese momento, una y pico de la tarde, que no era, no era algo normal, eran intercesores, todos, del grupo, del ministerio de intercesión, en su mayoría mujeres, y entre todos, tuvimos que agarrarte, porque era una fuerza, sobrenatural, que se había apoderado de ti, ya tú no hablabas, con tu voz, ya era un momento, muy terrorífico, lo que estaba pasando, pero recuerdo, que Dios comenzó, a ministrarnos, de que, por envidia, te habían echado, una hechicería, había un mal, que te habían enviado, y tú lo habías tomado, ese día, por lo que Dios nos mostró, inmediatamente, pues identificamos, la entidad, que había ahí, pues el Señor hizo, que se fuera, por su poder, porque la Biblia, claramente, cuando dice, que cuando los espíritus, llegaban donde Jesús, como el muchacho lunático, dice, que parecía, como que tenía epilepsia, porque cuando llegó, donde Jesús, inmediatamente, vio a Jesús, lo lanzó al piso, y comenzó a lanzar, espumarajos, dice la Biblia, o sea, le dio como un ataque, de epilepsia, ese no fue tu caso, pero si ya estabas transformado, y muy fuerte, este moreno, que de por sí es fuerte, con unos brazos, ven y pico, imagínense eso, con una fuerza, tan sobrenatural, de las tinieblas, gobernando su vida, recuerdo que, en ese momento, pues cuando, el Señor comienza, a revelarnos, todo lo que está pasando, se identifica, la entidad, que había llegado, y entonces, viene la liberación, es cuando, comenzamos a declarar, sobre ti, comenzamos a orar, sobre ti, y el Señor me decía, abrázalo como un padre, y en mis piernas, pues recosté tu cabeza, tu esposa estaba acá, y yo comencé, a alentarte, y a declarar palabras, sobre ti, cuando despertaste, pues dijiste, donde estoy, y viste donde, donde habías despertado, y era el Señor, pues diciéndote, hijo mío, llegaste al redil, fíjate cuando, antes de tú llegar a la iglesia, el peso que tú sentías, como todos se te estaban nublando, y cuando llegas a la iglesia, tu alma, como el salmista David, se identifica, con tu propósito, y con las personas, de propósito, en este momento, porque el salmista David, hablaba con su alma, y le decía, alma mía, por qué te turbas, dentro de mí, espera en Dios, porque aún me he de alabarle, era tu alma, que estaba atormentada, pero cuando llegas, al lugar que el alma conoce, que es donde está Dios, inmediatamente, siento un alivio, pero esas fuerzas del mal, que estaban detrás de ti, se manifestaron, porque también estaba, el poder de Dios, inmediatamente, salen de ti, tú quedas libre, pues recuerdo, que ese mismo día, recibes al Señor, que te dijimos, quieres recibir al Señor, y te claro que sí, yo siempre lo he tenido, siempre he creído en Él, pero siento la necesidad, de recibirlo ahora, hicimos la oración de fe, inmediatamente, tú cambiaste, pero de una manera increíble, pues nos quedamos un rato, adorando a Dios, tu esposa también, y lo que sucedió allí, fue muy lindo, hasta que me dijiste, tengo que ir ahora, porque voy rápido, a una actividad que tengo, y le dije, mira, hoy tú vas a cantar como nunca, porque ya ese peso, que tú tenías, no puede más sobre ti, y nosotros hemos sido testigos, pues fíjate, que nunca más, has pasado por esto, hemos sido testigos, de la transformación, que Dios ha hecho, en tu vida, en tu familia, como Dios está trabajando, en ustedes, y es bueno que la gente, conozca también, que Tony tiene un llamado pastoral, que Dios siempre le ha hecho, en ciertos ministerios, que llegan a la iglesia, que no lo conocen, hasta los extranjeros, norteamericanos, que no saben ni lo que es plátano, llegaron a la iglesia, y fueron donde, inmediatamente, te ministraron, y cuando Dios le ministra a alguien, un ministerio tan poderoso, tiene que tener un corazón afinado con Dios, tiene que tener un gran llamado, y un buen corazón, para amar a la gente, porque un pastor, tiene que amar a la gente, porque tiene que amar la necesidad de la gente, tiene que acudir a la gente, por más cansados que estemos, por más ocupados que estemos, cuando, a veces nos llaman, y nos dicen, hay que ir a una necesidad, uno a veces dice, wow, no podrá ir otra persona, espérate, tengo un tiempo, pero, cuando eso que Dios ha hecho en nosotros, se mueve, dice, vaya usted, y uno dice, mira, soltamos lo que sea, y vamos para allá, y esto fue lo que sucedió en tu vida, y es lo que le ha dado, esa activación a tu ministerio, y es bueno que la gente sepa, que tú te congregas, que tu familia se congrega, una persona muy humilde, y es algo que identifica nuestro ministerio, tú llegas, allí nadie te molesta, allí la gente no comienza, que hace una foto, que si nada, tú eres una persona que llega, y casi siempre te sientas detrás de una columna, con tus, con tus familiares, que casi nadie sabe, que tú estás ahí, ni te ven, y cuando termina el servicio, tú te abres, y saluda a todo el mundo con amor, todo el que llega donde ti, y te igual los saludas, tienes la comunión con tus hermanos, pero tienes esa paz, porque aunque nuestra iglesia, como mucha gente la reconoce, una iglesia artística, porque si soy artista, la gente se identifica con nosotros, pues van muchos artistas, van muchas figuras públicas, pero la gente tiene esa educación, de no molestar a esas figuras, ni a esas personas, porque allí, ya no es Tony, o se exafide el artista, sino el hermano en Cristo, que eso es lo lindo, Amén. Amén. Entonces, lo que yo digo, es que, cuando, cuando Dios tiene un propósito con uno, uno se puede ir, uno se puede ir, muchas veces, haciéndote loco, no queriendo escuchar la voz de Dios, te puede ir al país, que te vaya a vivir, y allá Dios te va a alcanzar. Amén. Esa es la realidad. Entonces, realmente, tengo que decirlo a vos, todas estas situaciones, las situaciones, que se vivía día a día en mi casa, todo eso, yo ahora me siento, yo digo, óyeme, realmente, es una bendición de Dios, cómo, cómo muchas personas, no, no buscan del altísimo, no buscan de verdad, de acercarse a esta fuente divina, porque, óyeme, este negocio, del cual, del cual yo vivo, que hay tantas cosas, nocivas, hay tantas, de toda índole, y tantas personas, falsas, realmente, porque, la farándula, eso es lo que, todo lo buscan en el diccionario, y el espectáculo, farándula, esto es lo que es falsedad. Es así. Realmente, me recuerdo, que cuando, yo hacía ciertos negocios, y no me cumplía, yo, siempre, tenía un temperamento, o, o antes tenía, antes tenía un temperamento terrible, realmente, por eso, yo creo que Dios real, porque, ahora cualquiera me hace algo, y yo, me quedo, digo, bueno, yo tengo ahí, tengo, tengo, tengo el monstruo, tengo, tengo el tolerancia, y te tengo al, al, al balbo, ¿me entiendes? Y me siento tranquilo, y que yo sé que las cosas, él las va a resolver, no, 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 no venir yo, con mi fuerza, querer, ¿me entiendes? Porque muchas veces hacía cosas, que me, me paraba, un ejemplo, fulano de tal me hacía algo, y yo me paraba en la puerta, mi esposa, mi, cualquier, mi familia, me decían, papi, no vaya para allá, o, yo buscaba para la mitad, de mí, que yo sé, que yo sabía que eran un poco carpetoso, que le daba lo mismo, hacer cualquier diablura, entonces, y que me querían, entonces, salíamos a buscar a esa persona, yo le decía, oye, me hicieron esto y esto, yo le di un dinero, me engañaron, entonces, y yo le decía, ah, pues entonces vamos a buscarlo, entonces, muchas veces, por eso que digo que Dios, la misericordia de Dios es grandiosa, porque, así mismo como yo salía, era posible que yo no, 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 no me virara para atrás, ¿me entiendes? Entonces, siempre Dios, el manto santo de Dios me estuvo alcanzando, gracias a Dios, entonces, lo que yo puedo decir es, que, siempre me identifico, con la, desde que empecé a leer la Biblia, me identifico mucho con la historia de José, realmente, cuando, cuando Dios, eh, tiene un plan, eh, profético, eh, eh, un propósito, con una persona, desde el vientre, él te elige, desde el vientre de tu madre, ya, tú eres un elegido, amén, entonces, realmente, eh, en tu familia, tú ves que, eh, fruto de tu inocencia, tú dices, pero por qué, cuando hacen cualquier compartir en la familia, están preguntando por todos, ni, por qué, preguntas por mal con Yaroide, pero es fruto de tu desconocimiento, de la palabra, que tú no conectas con, con, con esa gracia divina que Dios ha depositado en ti, realmente, entonces, eh, eh, eso es, eso es algo grandioso, cuando uno empieza a coquetear, a saborear de la grandeza de Dios, de las cosas lindas, de las maravillas que él sabe hacer, eh, de manera misteriosa, cuando, entonces, usted va conociendo eso, uno dice, wow, entonces, eh, es como cuando te ponen un plato sabroso, y tú coges la orilla, y tú dices, ah, pero tú estás divino, entonces, ya que es el pedazo más grande, ¿me entiendes? Y eso, eso es, eso es algo de verdad que yo quisiera que todas mis, eh, mis amigos, realmente, cada vez que escucho, que personas que yo respeto grandemente, eh, y familias, amistades, dicen, ah, pero, Tony, supiste, eh, están visitando la iglesia, yo me siento sumamente, sumamente feliz, me siento, eh, siempre he dicho que quiero hacer una producción completa, eh, de temas cristianos, eh, siempre tratando de estar apegado a lo que es, a la fuente divina, uno no puede nunca desconectarse de la fuente divina, porque cuando tú te desconectas de la fuente divina, ¿qué es lo que viene? Ahí viene la famosa brecha aquella que, que uno abre, y entra, la persona aquella, que lo que llegó fue para hurtar, destruir y matar, y acabar con, acabar con tu familia, acabar con todo lo que se le, que él entienda que, que pueda destruir, ¿me entiende? Entonces lo que yo digo es, yo no, no veo lógico, pastor, que si usted en su casa, está con su familia, ¿cómo es que ahí va a entrar una persona desconocida? Si usted no, si, si, si usted no deja la puerta abierta, no entiendo eso realmente, ¿me entiende? Entonces si usted no deja la puerta abierta, si usted la asegura bien con llave, ¿me entiende? Realmente ahí no va a entrar nadie. Entonces, cuando usted está sólido, a nivel espiritual, ¿me entiende? Y está en obediencia, y está todo el tiempo buscando, tratando de conectarse, en la fuente divina, y con esa sed, de manera incesante, de estar buscando la presencia de Dios, hablando en el vehículo, escuchando alabanza, muy difícil que, que pasen cosas negativas, porque usted, va a estar cubierto todo el tiempo, realmente, eso es un cerco que uno va a tener, y cada vez que usted pise, un lugar, usted va a sentir que, los pasos de usted, se van a sentir como pasos de un dinosaurio, ¿me entiende? Realmente, porque es como el paso de, los pasos de un búfalo, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que me da mi alegría, de esto, cuando ya uno aprende esos códigos, de poder discernir, discernir, cuando papá Dios te ayuda, a tener esa sabiduría, y, codificar, donde, eh, está el ataque del enemigo, yo, eso es grandioso, verdad, que, la gloria sea para Dios todo el tiempo, porque, usted no anda desarmado, cuando ya tú tienes los conocimientos, de, y la sabiduría, eh, que viene de lo alto, usted puede estar tranquilo, y, y, es decir, usted es una, una jipeta todoterreno, usted es un vehículo todoterreno, cuando usted está, con papá Dios, realmente, eso es así. Música 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 Música